Y dentro del programa al que la hace la paga, la policía logró la captura de dos personas, un hombre y una mujer, a quienes se les halló en su poder dos fusiles AK-47 que tenían ocultos en la carrocería de un vehículo. El operativo se desarrolló en un puesto de control, esto sobre la vía que comunica Alebrija con la ciudad de Bucaramanga. Allí en el interior de un automotor, la pareja traía escondidos los fusiles. Al revisar sus antecedentes judiciales, la policía descubre que el nombre era conocido como alias El Gordo y era integrante, al parecer, de la disidencia de las FARC que opera en Antioquia. También tiene antecedentes por los delitos de terrorismo, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego. Las autoridades investigan la intencionalidad de transportar estos fusiles a la capital del departamento de Santander.